Buenas tardes a todos los seguidores de Prensa Libre. En este momento nos encontramos con el director nacional del Partido en Marcha, Juan Fernando Cristo. ¿Por qué lo avala el Partido en Marcha al candidato César Ortizorro? Porque Marcha es un partido que a nivel nacional, nuevo, distinto, que apuesta a las transformaciones y que está empeñado en promover nuevos liderazgos en todo el país. Y César Ortizorro precisamente representa eso para el Casanare. Relevo generacional, cambio de ideas, rebeldía frente a lo que está sucediendo en el Casanare, transparencia, capacidad y lucha contra la corrupción. Encarna plenamente los valores que tenemos en nuestro partido en marcha en el nivel nacional y por eso estamos muy satisfechos, muy orgullosos, muy contentos, no solamente de avalar la candidatura de César, sino que vamos a acompañar su campaña y especialmente vamos a acompañar su gestión al frente de los destinos de Casanare los próximos cuatro años. ¿Qué nos puede explicar acerca del Partido en Marcha? El Partido en Marcha es un partido nuevo de origen liberal que defiende el pensamiento liberal en Colombia, que agita las ideas liberales, la rebeldía, ideas liberales y principios liberales que el partido dejó de defender hace mucho tiempo, el Partido Liberal, y representa también la defensa de una causa fundamental, que es la causa del federalismo en Colombia, es la causa de la autonomía territorial. Casanare sí que ha sido víctima del centralismo en este país. Con los recursos de Casanare se ha quedado el gobierno central, independientemente de quién sea el presidente. Casanare tiene que ser capaz de que su riqueza se maneje desde acá, con transparencia, y que sirva además para una transformación productiva del departamento. El departamento no es solo el petróleo, como lo decía ahora nuestro candidato a la gobernación. El departamento tiene una inmensa potencialidad agrícola y pecuaria, ganadera, que tiene que recuperarse y que tiene que ser capaz de generar empleo productivo para su gente. Casanare tiene que dar un salto adelante y en marcha va a ayudarlo a dar ese salto adelante con la promoción de la autonomía territorial, el fortalecimiento de las capacidades departamentales de esta querida región. Candidato César Ortiz Zorro, ¿cuáles son sus compromisos con este partido ahora que le dan el Coabal? Bueno, pues primero muy honrado de contar con el Avalde en marcha, un partido que defiende las causas nobles, las causas justas a nivel nacional. Es lo que defendemos en nuestro departamento, el derecho a la educación, salud, el derecho de que estas regiones puedan progresar, puedan avanzar, que existan oportunidades laborales, empleo, seguridad. Y bueno, pues es muy importante contar con una persona como el doctor Juan Fernando Cristo, un hombre de talla nacional, un hombre que fue ministro, contar con su experiencia, contar con todo lo que representa en marcha para poder hablar desde lo nacional, exigir esa parte de nacionalidad que le corresponde a Casanare y sobre todo tener aliados desde lo nacional para lograr las reivindicaciones que tanto hemos exigido. La vía alcusiana, por ejemplo, hoy que es un gran problema, que está viviendo Casanare y la orinoquía, las enormes pérdidas que están teniendo nuestros agricultores, que eso va a afectar la canasta familiar. Y bueno, pues necesitamos personas como el doctor Juan Fernando, que tiene una gran experiencia y ya que fue ministro, nos va a servir mucho como aliado en el departamento de Casanare. ¿Cuáles consideras que son los desafíos más significativos en esta posición? ¿Cuáles consideras que son los desafíos más significativos en esta posición? Los desafíos más importantes para Casanare es poder sacarlo de este atraso en el que se encuentra. Casanare está en un grado de estancamiento que hoy está afectando la vida de todos los casanareños. Primero en el empleo. Hoy somos uno de los departamentos con mayor desempleo en el país. Con tristeza vemos que la mayor parte de los casanareños están tratando de irse de Casanare para otros territorios o irse para otras partes del mundo porque no hay oportunidades. Este es un departamento con muchas potencialidades, con muchas ventajas comparativas, pero no son competitivas. Nosotros olvidamos lo que somos, olvidamos que somos ganaderos, que somos agricultores, que podemos explotar un sector tan importante como es el turismo, pero sobre todo la necesidad de industrializarnos, generar industria y generar empleo para todos los casanareños porque, como lo dije, lamentablemente hoy las oportunidades son muy pocas. Hoy la oportunidad es una alcaldía y una gobernación. Nosotros aspiramos que terminado nuestro gobierno, el sector privado, el sector empresarial, el sector industrial, el sector agropecuario y el sector turístico sean fuentes de ingresos importantes para el departamento. ¿Cómo has sentido el respaldo de la comunidad o de la población? Bueno, no, muy contento, muy alegre. Esta es una campaña muy alegre. Es una campaña que viene de abajo hacia arriba, o sea, que viene el sentimiento popular, que viene de los sectores populares, de los gremios. Es una campaña que propone, que conoce, primero las problemáticas de Casanare, pero que también conoce las soluciones y las alternativas. Una campaña que no cae en los extremos ni en los odios, como vemos en otras campañas que han escogido la estrategia del odio y de la mentira y del engaño. Nosotros queremos, creo que Casanare tiene muchos problemas, que hay muchas necesidades y que el departamento necesita líderes que realmente puedan resolver, interpretar y resolver los problemas de la gente.